Porque fui a ver la vitrina, no me gustó O sea, ya como todo viejo ¡Coco chiqui! ¡Hola, miren! ¡Buenos días! El día de hoy, como leíste muy bien en el título Vamos a ir a McDonald's de Canadá Vamos a probar los desayunos El desayuno de McDonald's, Canadá La cosa es que ahorita vamos para el aeropuerto, sí Es el último día que estoy aquí Bueno, no de Canadá en sí, sino que de Vancouver Entonces vamos a ver qué tal es el desayuno Porque he visto que en cuanto a las hamburguesas Sí tienen como spicy, chicken habanero Y también Sichuan en cuanto a hamburguesas De pollo picante, fritas Pero miren, hasta el día de hoy no vamos a comer esto Porque ahorita son las 9 y media de la mañana Y sirven eso como hasta las 11 de la tarde 11 de la mañana Y nosotros ya no tenemos que ir al aeropuerto Por lo tanto, este video es así como ¡Rápido, rápido, rápido! Y sí, hasta el último momento decidí ir a McDonald's Así que vámonos a ver qué tal ¡Gracias! 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 Y a mi Vienes, aquí tenemos nuestra orden de McDonald's con un total de 9 dólares 39 y eso que hay que incluir 0.15 por el empaque por la bolsa estas personas que entraron al ascensor venían de hacer ejercicio y nosotros vamos a comer aquí vamos a la habitación porque fui a ver ahí como en el stand y la vitrina no me gustó soy yo como todo viejo entonces vamos a probar aquí tenemos nuestro apple pie que está peido por la bolsa cobran 0.15 dólares canadienses y en cuanto a este se llama everything es blt esto me costó 5 19 sin los impuestos a mí les viste este trae semillas de ajonjolí por fuera una clara de huevo tocineta y esto supongo que los mañonesa tomate y lechuga solo ver esto y ya me dio hambre un bolido es un huevo completo creí que le pusieron que su crema pero creo que es mañonesa está buenísimo aunque el pan es como tostado por fuera y como tienen chicloso masoso pero me encanta el sabor que le da la mañonesa a todo esto ya me dio hambre voy a decirle a mi mamá que lo pruebe porque si debería de probarlo y que más compré mi apple pie que está calentito vamos a probar ya que está calentito lo dan así como esta caja vamos a probar si esto está crunchy o no está como un poco café y es horneado no es frito un dos tres no me siento muy bien en el baño lo siento quiero dar esta caja no me siento que le doy la mañonesa quiero dar la mañonesa ¿intelligito? yo me siento f investors voy a dar el baño lo siento este es la mañonesa me gusta este Que quiera que coma fancy camote Obviamente se siente más sudo Que el que es frito de Costa Rica Cuando el sabor está muy bien Lo pruebo Vamos a probar esto, esta área dulce Creo que es de bananes Banana chocolate muffin Está bueno, me gusta Y por último, pero no menos importante Nuestro apple fritter Sinceramente nunca he probado esto Vamos a ver que tal sale Yo lo vi y en la foto se veía muy rico Pero en persona yo, no, no, porque lo pedí Ya sé que es como una dona Pero he hecho de manzana Y adentro tiene como si fuera un rollo de canela Pero frita, no me gustó O sea, me gustan los rollos de canela Pero ese no me gustó, no sé por qué Pero en primer lugar se lleva el bagel Después yo diría que este Y después este Está bueno esto, está bueno Un power desayuno Un desayuno potente es esto Power, fuerza, potente Y mi mamá dice ¿Dónde hay bao? Y hay más ¿Usted quiere comer comida china? O sea, amiguinas Esto sí merece la pena No está tan dulce Está moderado Con un café De los nivelas Y bueno amiguinas Muchísimas gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Por ver este video hasta aquí Y yo mandarle saludos a las personas de Instagram Que me comentaron El emoji que les dije Y mi última foto Muchísimas gracias por todo Pero también a esas personas de YouTube Si vos querés un saludo Y en mi siguiente video Lo que tenés que hacer Es comentarme este emoji Y mi última foto de Instagram Bueno amiguinas Ya sabes No hay que ser diste ¿Por qué? Porque vida solo hay Una, una Me gustó hacer este video A último momento O sea, literal Ya tenemos que ir al aeropuerto Tenemos que pedir el Uber Para irnos No quería irme Sin probar McDonald's De aquí De Van Huba Una experiencia Así que tenemos que hacer esto Que cada lugar que vamos Tenemos que probar el McDonald's De ese lugar A ver qué tal Porque cada McDonald's Es diferente, ¿cierto? Bueno, ya Bueno, ahí está Seguida viendo Las flores De otras personas Mira Es que ahí hay flores Ahí están haciendo Flores Bueno, no flores Sino que son sus verduras Ahí en este piso Por frente del hotel Tenemos puras oficinas Bueno Nos fuimos Ve qué hora es Ya tenemos todo listo Creo que se me explotó La ampolla Que tengo en el pie Amiguitos Amiguitos Buenos días Amiguitos Adikos Amiguitos Amiguitos ¡M�uitos Amiguitos Amiguitos ¡Gracias!